¡Hola! ¿Qué tal chicos de cuarto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy terminaremos con nuestra reflexión, nuestras auto-evoluciones y hoy toca el turno de nuestra galería del día y la noche. Corregir nuestra escritura, hacer una auto-evolución de cómo hicimos nuestra galería del día y la noche. ¡Quédate! Este es Aprendo en Casa Educación. ¡Dale intro! Papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el cuarto grado, semana 26. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes y seguimos aprendiendo. Estamos en el día 5 con la actividad Comparto mis logros en la presentación de la galería del día y la noche. Esta clase pertenece al área de comunicación. ¡Vamos con nuestra meta! Reflexionar y explicar sobre las acciones realizadas en la presentación de la galería del día y la noche para identificar el reto y las metas de aprendizaje a partir de una auto-evaluación. Esto lo que quiere decir es que vamos a explicar cómo hicimos nuestra galería de la noche, qué utilizamos, a quiénes les mostramos y también para identificar el reto y las metas de aprendizaje, que son enseñar todo lo que aprendiste sobre el día y la noche, sobre qué se debe hacer en el día, qué se debe hacer en la noche, hacer tu horario del día y la noche. Bien, todo esto a partir de una auto-evaluación, o sea que vas a calificar lo que ya hiciste. Muy bien, ahora vamos a escuchar un audio sobre un niño que elaboró su trabajo de la galería del día y la noche. Luego haremos unas preguntas para luego responderlas. Muy bien. Estimados familiares, compañeros y maestra que me escucha, hoy compartiré con ustedes la presentación de mi galería del día y de la noche. Amigos que me escuchan, durante estas dos semanas aprendí que el movimiento de rotación da origen al día y la noche y se realiza en poco menos de 24 horas. Amigos, el día y la noche tienen la misma duración en las diferentes partes de la Tierra, pero por el movimiento de rotación y la forma que tiene la Tierra, hace que una mitad sea de día y la otra sea de noche. Por eso se producen las diferencias horarias en los distintos lugares del mundo. Amigos, también me di cuenta que las plantas necesitan de la luz del día para florecer y realizar la fotosíntesis. Y mientras que algunos animales tienen ojos apropiados para ver en la noche, como el murciélago. Amigos, es muy importante organizar y aprovechar el tiempo. Les cuento que antes yo no organizaba bien mi tiempo y terminaba muy noche haciendo mis tareas. Por eso el día siguiente me levantaba muy cansado y con mucho sueño. Ahora aprendí a organizar mi tiempo, ya que mi horario está pegado junto a mi cama y así puedo asearme, estudiar, ayudar en las tareas de mi hogar y jugar con mis hermanitos. Y compartir actividades con mi familia. Amigos, durante estas dos semanas me sentí muy bien. Para cerrar mi presentación les pido que organicen y usen su tiempo, estudien, ayuden en las tareas de su hogar y pasen mucho tiempo con su familia. Gracias por escucharme. Ahora vamos con algunas preguntas que nos ha dejado el audio número uno de la exposición del niño sobre la galería de día y la noche. ¿De qué tema habla el niño en el audio? ¿Con qué aspectos de la tabla se relaciona? Como sabes, ahí toca el tema de noche, la rotación, las 24 horas, los horarios que debe realizar en el día y en la noche. ¿Y con qué aspectos de la tabla se relaciona? ¿En qué organizó, expuso, se expresó, se apoyó y hizo un buen cierre de la presentación? ¿Verdad? Ahora, siguiente pregunta. ¿Durante la exposición crees que el niño se expresó de manera calmada y con volumen adecuado? ¿Por qué? Eso ya te lo dejo bajo tu opinión. ¿Tú cómo crees que el niño lo hizo? Bien. Siguiente. ¿Crees que el niño logró su meta? ¿Por qué? Ahí vas a explicar si con los temas que realizó del día y la noche se entendió y él pudo completar el tema que era, la meta que era poder comprender qué se hace durante el día y qué se hace durante la noche. ¿Bien? Ahora, vas a revisar tu trabajo, o vas a recordar cómo hiciste tu trabajo de la galería del día y la noche. Y vas a ver si el resultado es el mismo, la meta es el mismo. Si lograste tu cometido de aprender el día y la noche, los horarios. ¿Bien? Así como el niño también en su forma también lo aprendió. ¿Ok? Ahora vamos a escuchar el audio número 2, reflexiona sobre mis logros. ¿Muy bien? Después de escuchar la presentación de mi galería del día y la noche, me he dado cuenta que la planificación y la organización de mis trabajos me ayudó en la presentación de mi galería. Lo que me ayudó a comprender mejor fue el experimento del día y la noche. Al momento de exponer, creo que me expresé con bastante claridad sobre el día y la noche, así como la importancia de organizar nuestro tiempo. Sin embargo, he repetido varias veces la palabra amigos. También debí explicar mejor cómo organizé mi tiempo en las actividades familiares, como para una mejor convivencia. Puedo mejorar si me apoyo de algunos apuntes que tengo a la mano y evitaré repetir las mismas palabras varias veces. Continuaré organizando y planificando mis actividades, porque creo que me da buen resultado. Durante la exposición me sentí muy bien. Bien, ahora que terminamos de escuchar el audio, vamos a responder algunas preguntas. Muy bien, ¿qué aprendió el niño? Según el niño, ¿qué le ayudó a lograr su aprendizaje? Según su propio testimonio del niño, ¿qué le falta mejorar? La siguiente pregunta, ¿qué meta se ha propuesto para seguir aprendiendo y cómo lo hará? Estas preguntas son sobre el desempeño del niño, ¿cómo es que hizo su trabajo? Bien, si aprendió, qué mejoró de sus aprendizajes, o qué le falta mejorar, ¿no? Todas esas cositas las vas a poner acá, breve nomás. Muy bien. Ahora vamos con la autoevaluación de tu trabajo, de la galería del día y la noche. Muy bien. Ahora vamos a ir con la autoevaluación. Como sabes, la autoevaluación es calificar nuestro propio trabajo que hemos hecho sobre este tema, que es la galería del día y la noche. Bien, ahora vamos a revisar el día 5 de la semana 23, cuando hicimos nuestra presentación de nuestra galería. ¿Recuerdas? Ahí hablamos qué es lo que va a tener nuestra galería, qué imágenes vamos a poner, qué información vamos a recoger de nuestro portafolio, para quién está dirigido nuestra galería, quién nos lo van a ver, ¿ok? Ahora, vamos a recordar un ratito eso, ¿bien? Cómo le hiciste tu trabajo de ese día de la galería del día y la noche. Y ahora vamos a hacer acá unas preguntas para hacer una autoevaluación de tu trabajo que hiciste, ¿ok? Vamos con la primera. ¿Cómo inicié mi presentación? Ahí vas a poner cómo iniciaste ese día tu presentación, qué presentaste a tu profesora. No sé, tal vez, hola niños, compañeros, profesora, amigos, ¿cómo iniciaste? ¿Sí? Y después la siguiente, ¿qué temas e información presenté? O sea, ¿qué información hubo en tu galería de la noche? ¿Hiciste el reloj, el día y la noche, el horario? ¿Qué es lo que presentaste? Los temas que presentaste, ¿ok? Después, la tercera, ¿cómo concluí mi presentación? O sea, ¿qué dijiste? Por ejemplo, esta fue mi presentación del día y la noche. O tal vez dijiste, ahora sé organizar mejor mi horario para hacer mejor mis cosas durante el día y la noche. Por ejemplo. O tal vez hablar sobre qué, el día y la noche, cómo se produce. ¿Bien? Ahora vamos a hacer una autoevaluación sobre tus reflexiones, lo que aprendiste, lo que vas a mejorar. Muy bien. Acá están las preguntas. Por ejemplo, vamos a ser rápido. ¿Qué información expuesta pudo ser más clara y precisa? Y acá donde dice, mis propuestas o acciones de mejora, vas a responder a esa pregunta. ¿En qué debiste mejorar? ¿Qué cosas tal vez debiste fomentar? ¿Bien? En la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿En qué ejemplos pude explicar y detallar mejor? O sea, ¿en qué pudiste mejorar tus ejemplos? O sea, la manera de explicar tus temas, ¿en qué podiste mejorar? ¿Bien? Después, ¿en qué momentos de la exposición debí estar más segura o seguro de lo que decía al momento de hablar, ¿no? De hablar tus temas y tal vez de mejorar. ¿Bien? O sea, no tartamudear o hablar mejor, desarrollar mejor tu tema. ¿Ok? ¿Qué palabras o frases debí pronunciar mejor y con más claridad al momento de hablar la pronunciación que sea clara y entendible? Ahí está. ¿Bien? Siguiente. ¿Qué dudas debí aclarar antes de empezar la exposición? Esto quiere decir a tus familiares, a tu profesor que le enseñaste tu trabajo, decirle de qué trata tu proyecto, tu trabajo, sobre la galería, el día y la noche. Tal vez decirles, voy a presentarle mi trabajo en que consiste que voy a mostrar los temas que aprendí sobre el día y la noche. Que son el día, la noche, los horarios. ¿Bien? Bien, espero haberte podido ayudar. Eso es todo por hoy. Como viste, resolvimos y autoevaluamos nuestra galería del día y la noche. Corregimos la escritura para poder mejorarla y hacer mejor las reflexiones que tuvimos de esa clase. Y también vimos el caso de otros niños, cómo elaboraron su galería del día y la noche. Y ahora, coméntales a tu familia, qué tal les pareció esta clase y a ti, qué aprendiste y qué reforzaste sobre la exposición de la galería del día y la noche. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Nos vemos el día de la... bueno, no el día, sino nos vemos la próxima semana. Esta ha sido Aprende en Casa de Educación. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción hay un número de una cuenta IAPE si deseas aportar al canal. O si no, también dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Eso ayuda mucho al canal. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos a la próxima y... ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!